Hola que tal amigos como estan? Soy el ingeniero Luis Quiroz Bueno y normalmente los fines de semana pues suelo visitar algunas personas que me invitan a sus construcciones con el fin de ayudarles a que tengan pues una mejor manera de construir en ese sentido pues estamos en una vivienda, en una construcción y siempre de los errores amigos también nosotros vamos a aprender que hay personas que están empezando una construcción o que siguen el canal por cierto les invito a que se suscriban porque casi el 80% de personas que ven los videos no están suscritos les invito porque así les va a aparecer la alerta de los nuevos videos que vamos a subir en ese sentido bueno amigos acompáñenme a ver esta construcción y bueno miren amigos nosotros nos hemos encontrado pues una construcción que está a nivel de levantar paredes, levantar paredes y en esta oportunidad vamos a revisar dos cosas, tres cosas muy en especifico o sea la calidad de ladrillos que están utilizando, el tipo de columnas que están armando como lo han conectado a la losa y lo otro es de que forma nosotros estamos evidenciando pues que continúan utilizando no solamente los maestros constructores sino lamentablemente algunos profesionales amigos también consideran que las tuberías deben ir atravesando columnas y vigas empecemos entonces, mire para hablar un poco sobre la calidad de ladrillos vemos acá una pared ya levantada y nos percatamos pues que estas paredes tienen el ladrillo pandereta estas paredes justamente forman parte de una vivienda amigos es muy importante entender que el ladrillo pandereta al contrario de ayudarnos a tener una construcción saludable y segura estamos colocando pues tal vez un ladrillo que no deberíamos utilizar en la construcción de nuestra vivienda este ladrillo normalmente cuando ya está construido pues y ustedes ya lo han empleado siempre aconsejamos que lo tarrajeen con malla no es una malla metálica que se coloca sobre la superficie del ladrillo que por lo menos va a ayudar a que en un futuro movimiento sísmico este ladrillo al encontrarse pues sometido a las fuerzas internas de la vivienda se va a mantener por lo menos íntegro una mayor cantidad de tiempo lo otro amigos es que si normalmente después vamos a utilizar este ladrillo o ya lo hemos utilizado deberíamos asegurarnos como mínimo pues que la columna que vamos a llenar tenga por lo menos un anclaje por acá no un fierro que una para que el ladrillo bueno en el peor de los casos cuando utilicen esto pues tendría que pasar de extremo a extremo no una varilla por lo menos de 6 milímetros para asegurar este ladrillo en este caso por ejemplo amigos miren no hay ninguno ¿no? o sea está vacío no hay una conexión entre la columna ni el muro de pandereta entonces eso es muy importante de entender ¿no? o sea la recomendación principal pues mis amigos es no utilizar este ladrillo ¿no? no deberíamos utilizar en la construcción de una vivienda más si este muro está continuando pues hasta el primer piso no deberíamos utilizarlo no deberíamos utilizar el quincón 18 huecos miren amigos ahora con respecto a las columnas que hemos encontrado tenemos pues una forma inadecuada de armar los estribos fíjense que el maestro constructor ha doblado en 90 grados el fierro este fierro es de 8 milímetros y no ha generado pues los ganchos internos que deberíamos tener ¿no? ningún estribo de estas columnas tiene esos ganchos la... bueno el comentario que tendríamos que hacer acá es que estas columnas tendrían que necesariamente desarmarse y volverse a armar ¿no? no estamos asegurando la calidad de esta columna ¿no? lo otro amigos es que nosotros hemos encontrado pues que han picado la losa para empalmar un poco más los fierros pero nosotros antes de ver los problemas debemos anticiparlos ¿no? ustedes que están construyendo los fierros que queden sobre la losa pues deberían tener como mínimo 80 o 90 centímetros ¿no? en este caso si estamos hablando de fierros de 5 octavos deberíamos tener mínimo 90 centímetros y fierros de media como mínimo de 60 centímetros ¿por qué? porque sobre esos fierros vamos a traslapar ¿no? esto es un traslape miren ve la conexión del fierro que quedó expuesto más el fierro que voy a poner pero esta longitud pues no tiene ni siquiera 20 centímetros ¿no? 60 centímetros debería llegar por acá más o menos y las de 5 octavos 90 centímetros eso se logra amigos anticipando el armado de nuestras columnas del nivel que vamos a construir para eso se le invita pues al profesional, al ingeniero o en todo caso conversar mucho con el maestro de obra que replantee bien sus niveles y pueda hacer una columna adecuada ¿no? lo otro que hemos encontrado por acá también vamos a ver ahí ya lo identificamos ¿no? o sea es un tubo de 4 pulgadas amigos que está conectado pues a nivel de la viga ¿no? pero acá podemos apreciarlo mejor este es el famoso tubo ¿no? el famoso tubo de 4 pulgadas que muchos profesionales incluso en sus planos lo colocan en la posición proyectada de una viga no deberíamos realizar este tipo de construcciones por el simple hecho amigos de que vamos a imaginarnos cuál será el tipo de armado de fierro que ha tenido que hacer nuestro maestro constructor para poder asegurar que el tubo está pues en esa posición entonces pues ha tenido que hacer maravillas me imagino que habrá hecho magia habrá tenido que doblar los fierros habrá tenido que acondicionar el estribo etcétera para que el tubo quede pues en esa posición ¿no? ¿qué es lo que deberíamos hacer? porque muchas personas me dicen ingeniero pero si usted está dando el problema ¿cuál es la solución? fíjense si nosotros anticipamos nosotros tendremos en esta posición una viga entonces el tubo no debió estar en esa posición sino debió estar frente a la viga entonces de esa forma nosotros en el plano de arquitectura debemos anticipar que tendremos un volumen del espacio de un tubo que está pues forma parte de las instalaciones sanitarias y esto se tendrá que ir recto ¿no? se tendrá que irse vertical hasta el último piso podríamos hacer algunos quiebres con este tipo de codos ¿no? que es de 45 grados miren y podríamos acomodarlo mejor pero de ninguna forma tendría que entrar dentro de la posición de nuestras vigas eso es muy importante de que ustedes sepan amigos algo muy importante también amigos de este tipo de conexiones fíjense ¿no? imaginemos que tenemos un ducto ¿no? tenemos un ducto y algo muy importante que podríamos anotar es que estas montantes lo más recomendable es que vayan por áreas libres ¿no? así de esta forma y que sobre la losa se coloquen las tuberías que aportan toda la descarga ¿no? si tengo por ejemplo una tubería un baño en esta parte un servicio higiénico ese baño tendría que aportar sobre la losa su tubería de 4 pulgadas y esta tendría que dar vuelta con una Y o con una T hacia abajo y se genera nuestra famosa tubería montante esta tubería podría forrarse incluso con drywall esto obliga a que nosotros hagamos un sobrepiso a nivel del baño pero justamente eso es para que nosotros tengamos una mejor estructura ¿no? también podríamos hacer una perforación a nivel de la losa solo de la losa no de la viga y sacarlo por debajo ¿no? por debajo de la viga nuestra tubería que va a aportar la descarga a la montante pero tendríamos que tener un trabajo conjunto entre un arquitecto el especialista sanitario y el ingeniero civil para asegurar pues que vamos a hacer un trabajo bien hecho ¿no? y bueno amigos eso sería todo en esta visita les invito a dar algunos comentarios y como siempre decimos ¿no? si queremos vivir en el futuro ya no hay que construir como en el pasado si les sirven mucho estos videos pues me gustaría también este saber y conocer algunos proyectos que están mejorando tal vez con los que nosotros estamos enseñando y pues acepto esa información que me la van a llegar al Whatsapp y ya saben que yo siempre estoy dispuesto pues a responder sus comentarios en la medida que tenga tiempo nos vemos hasta otro video cuídense